la gente que en este momento nos está mirando por la televisión aquí en los reyes de la fiesta con julio gonzález y mis amigos adrián cárter y el tan pequeño que no hay quien anda ahí estamos aquí en el 14 aniversario festejándolo con el gusto de siempre sus amigos de televisa mexicali con los reyes de la fiesta de la fiesta cumplen 14 años junto con el concepto anterior de los tres gruperos ahora con el rey de la fiesta que los preparativos se han de dar cuenta donde ya la banda está aún unos segunditos compadres y comades de hacer nada más y nada menos su presentación los chicos de la banda que está de moda la banda la chicanora carter la banda número uno número uno y créeme que los números de mexicali exactamente y hoy ya viste la de metiendo telas sacando telas en mi programa te digo que como que vuela de repente no bueno continuamos aquí en la red de la fiesta en su programa los reyes de la fiesta donde la fiesta nunca ha terminado en el programa de él en el programa de él es un programa